Ok, a partir de ahora estamos grabando y comenzamos la clase. ¿Ves la slide, cierto? Sí. Ok. Ya, estábamos viendo estrategias para demostrar cotas inferiores. Y dijimos que una de ellas era la más intuitiva, que era la estrategia del peor adversario. Que es cuando nos encontramos con un adversario terrible que nos pone las cosas lo más complicadas posible para nuestro algoritmo. Siempre en el peor caso. Y teníamos como ejemplo el algoritmo para encontrar el mínimo. Aquí está el pseudocódigo, ¿cierto? Es simplemente recorrer el arreglo desde la posición 2 hasta la última. Tenemos que el mínimo, inicialmente decimos que es el primer elemento. Y si encontramos uno menor que ese mínimo en este recorrido, lo actualizamos. ¿Ya? Demostramos que esto era óptimo en n-1 comparaciones entre elementos. ¿Ya? Comparaciones entre elementos de la regla. No se puede en menos que n-1 comparación entre elementos de la regla. Es decir, que si alguien me viene con un algoritmo, y me dice, ¿sabes que yo te encuentro el mínimo en n-1 comparaciones? Yo te digo inmediatamente, tu algoritmo no es correcto. Porque en el peor caso, si tú tienes n-1 comparación, estás dejando la mitad del elemento sin comparar. Y el mínimo puede estar en esa mitad. ¿Ya? Ok. Habíamos dicho que este algoritmo es óptimo. Tratamos de tener uno que tenga n-2 comparaciones, no se podía, ¿cierto? Y habíamos entrado ahora al algoritmo del... Encontrar mínimo y máximo. Dijimos que queríamos encontrar ahora no solamente el mínimo, sino que también el máximo. Y una de las fórmulas que vimos y algoritmos que ustedes también propusieron era el de... O correr dos veces el algoritmo anterior, ¿cierto? Una para el mínimo y una para el máximo. O en un solo recorrido ir comparando si el elemento es el menor y también si el elemento es el mayor. O sea, con dos comparaciones dentro del mismo for. Lo que hacía alrededor de dos n comparaciones aproximadamente. O un poquito menos. ¿Ya? Y nos preguntamos si eso era lo óptimo. Y tratamos de hacerlo mejor. Y para eso entramos... Bueno, ese era el algoritmo que habíamos dicho. Si lo recorriamos dos veces, teníamos dos n-3 comparaciones. La primera, con los n elementos, me tomaba n-1 con nuestro algoritmo anterior. ¿Cierto? Por tanto, nos quedaban n-2 elementos para ahí encontrar el máximo. Y corriamos el algoritmo con n-2 elementos y nos tomaba n-3. Perdón. n-1 elemento nos tomaba n-2. Y en total era 2n-3. ¿Ya? Ahora, estamos viendo el algoritmo del torneo y queremos tratar de hacerlo mejor con el algoritmo del torneo. ¿Ya? Recuerden que este simula, por ejemplo, como un torneo de tenis, yo le decía yo. O cuando ustedes ven las etapas finales de la Copa Libertadores, son llaves que se enfrentan dos rivales, ¿cierto? Dos equipos y avanza solamente uno, el ganador. ¿Ya? Por ejemplo, están todos los equipos al inicio, todos los tenistas al inicio. Y la primera ronda, ¿cierto? Tenemos n-2 partidos, la siguiente n-4, la siguiente n-8 y así hasta llegar al final. ¿Ya? Entonces la idea es utilizar este algoritmo del torneo para resolver nuestro problema. Ahora es no solamente mínimo, sino también en máximo. Veámoslo primero para el mínimo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá, para encontrar el mínimo, que es el campeón acá, el ganador del torneo, ¿cuántas comparaciones son? Son las que se hacen aquí, las que se hacen acá, las que se hacen acá. N-medio, más N-cuarto, más N- octavo, hasta llegar al final. Eso es. Esa es la sumatoria. Y esa sumatoria, dijimos que era, la escribimos desde acá, desde derecha a izquierda, la damos vuelta, queda 1 más 2 más 4 hasta N-medio, ¿cierto? Que es el elemento mayor, que es la primera ronda. Y eso es una programación, progresión geométrica, que es la sumatoria de igual 0 hasta logaritmo de N-medio, de 2 elevado a la I. Y esa tiene una fórmula muy conocida, ¿cierto? Que ustedes la deben conocer acá, que, no sé, ya viene la I anterior. La semana pasada la tuve que actualizar. Y la sumatoria desde los A sub i, desde 0 hasta K-1. Generalmente se pone K-1, se puede poner hasta K también, ¿ya? Pero se pone hasta K-1 porque se dice, ¿cuánto me sale sumar K elementos? Es decir, desde 0 hasta K-1. Eso es 1 menos A elevado a la K sobre 1 menos A. Si lo aplicamos a esto, acá podríamos hacer dos cosas. O hacemos un cambio de variable para que esto quede igual a eso, o le restamos uno arriba y sacamos un elemento de eso. Vamos a hacer eso. Vamos a restar uno arriba. Vamos a restar uno arriba. Y como restamos uno arriba, tenemos que sumarle el último elemento. ¿Ya? Es decir, cuando I vale log N-medios. 2 elevado a log N-medios. ¿Ya? Entonces ahora, esta sumatoria que está K tiene esta forma, y puedo aplicar esta fórmula, y este número se calcula fácilmente, ¿ya? Al aplicar la fórmula, me queda 1 menos A elevado a la K, o al revés, A elevado a K-1, y por A-1, dándolo vuelta arriba y abajo. Entonces me queda A elevado a la K, es decir, 2 elevado a log N-medios, ¿ya? A-1 partido por A-1, por 2-1. Más este término que está aquí. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es N-medios, por propiedad de logaritmo, ¿cierto? 2 elevado al logaritmo binario, ¿cierto? De A es A. Una propiedad de logaritmo, ¿cierto? Y esto me queda, acá nuevamente, esto me queda N-medios, menos 1, partido por 2-1, que es 1. Esta fracción me queda N-medios menos 1, todo esto. Más N-medios, y eso me da N-1. ¿Ya? Esto es lo que les decía yo. B elevado al logaritmo en base B de A es A. ¿Ya? Aquí es como que esa B pasa para allá, y esta A pasa para acá. Y logaritmo B en base B es 1, que A elevado a la 1 me queda A. ¿Ya? Por eso, 2 elevado al logaritmo binario de N-medio es N-medio. Ok. Nos dio N-1. Para encontrar el mínimo, entonces lo comparamos con nuestro algoritmo óptimo, que era, este que está acá, también es N-1. Por tanto, usando el algoritmo del torneo, encontrar el campeón, determinar el campeón, que en este caso es el mínimo que queremos, es óptimo. ¿Bien? Esta es la primera mitad. Encontramos, determinamos que el algoritmo del torneo también es óptimo para encontrar el ganador. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que le haya quedado duda, chicos? Esta parte, para seguir, ahora para hacer el algoritmo que termine juntos tanto el mínimo como el máximo. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda o no? Bueno, como ejercicio en el país, que suelten ustedes la mano, acá pueden actualizar esto. En vez de K-1, le ponen T, T igual a K-1, ¿ya? Por tanto, en vez de A elevado a la K, va a quedar A elevado a T, más 1, y le aplica la fórmula directamente a esta. Y deberían llegar al mismo resultado que es N-1. ¿Ya? Ya no les quería... Perdón, dígame. Yo tengo una duda. Por ejemplo... Más fuerte, por favor. ¿Me cambiaría la notación? ¿Ahí? ¿Se escuchó? Sí, escucho. No tanto, pero... Dele, dele, dígame. Ahí lo tengo al máximo. Ya. Mi duda es, por ejemplo, ¿qué tanto cambia la notación? Si el número N es impar, en este caso. Ah. No, claro. Acá, por supuesto, en estricto rigor... Claro, buena pregunta. En estricto rigor, uno debería hacerlo para los casos con los techos y todo por el estilo. Pero, en este caso... En este caso... A ver, déjeme ver el tipo. En este caso... Bueno, aquí estamos asumiendo que... N es par... A ver. No está bien, ¿por qué? Acá da lo mismo. Si N es par o N no es par, da lo mismo. En este caso que está aquí. En ninguna parte yo estoy... Tengo que usar techo o piso. Así que... En este caso estaría bien. ¿Ya? En otros casos habría que ocupar eso de techo o piso. En otros casos, claro. En otros casos que es fundamental, que influye, por supuesto, en el resultado, si N es par o N es impar, claro que hay que hacerlo. O se deja expresado como la función techo, generalmente. ¿Ya? Para eso se usa la función techo, para no estar viendo el caso par, el caso impar en detalle, ¿me entiendes? Sino que... Si ustedes lo expresan con la función techo, no hay ningún problema. ¿Ya? Vale. Eso. Bien. Bueno. ¿Nadie más tiene dudas? Bueno. Ok. Continuamos. Entonces... Piensen ustedes cómo podríamos hacer un algoritmo más inteligente o más eficiente que el que sea ejecutar dos veces el algoritmo. Una para encontrar el mínimo y la otra para encontrar el máximo. ¿Cómo pudiésemos hacerlo más... mejor? Bueno. Eso vamos a tratar de hacer ahora. Bueno. Acá está... Tenemos que... Este algoritmo es óptimo. Y ahora miremos. Ahora sí entran los techos porque es importante. Mire. Ahora la clave va a ser lo siguiente. Imagínense. En este algoritmo acá yo tengo arriba todos los elementos. En la primera ronda acá están los ganadores, ¿cierto? Y aquí quedaron los perdedores eliminados del torneo. El mínimo tiene que estar entre estos que están acá, ¿cierto? Porque por algo ganaron su llave con su rival anterior. Ahora, el máximo, ¿dónde debiese estar? En esta figura que está acá. ¿En qué parte es la única posibilidad que tiene que estar el máximo de todos los elementos? ¿Puede estar por aquí abajo en el árbol? ¿Tiene que estar en los primeros? Tiene que estar acá. Tiene que haber quedado eliminado en la primera ronda, ¿cierto? Porque era el elemento mayor y acá están pasando los que son menores. ¿Cierto? Bien. Si yo comparo A con B y pasa A, quiere decir que A es menor que B. Supongan que los números son todos distintos, ¿ya? Supongamos eso para... Aunque funciona también que si fueran repeticiones. Pero si fueran todos distintos, entonces el mayor de todos los elementos va a perder inmediatamente la primera ronda porque es mayor y gana el que es menor. ¿Ya? Entonces el mayor tiene que estar acá. ¿Cuántos elementos quedaron acá? Si pasó la mitad de ellos. ¿Quedaron? ¿La otra mitad? La otra mitad que es en el medio, ¿cierto? Ya. Entonces noten inmediatamente que yo puedo ahora, si soy inteligente, necesito espacio adicional o una forma de marcarlo, si soy inteligente, no necesito correr el algoritmo dos veces porque yo sé que la mitad de ellos van a competir para ser el menor y la otra mitad van a competir para ser el mayor. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Aplicamos nuevamente el algoritmo del torneo pero solamente con los competidores que quedaron eliminados en la primera ronda con los N medios. ¿Ya? N medios competidores que eran eliminados, techo de N medios en realidad. Y el algoritmo óptimo para encontrar el máximo o el mínimo, solamente el máximo o el mínimo de cada elemento toma K-1. Si este fuera mi K, entonces el algoritmo para encontrar ahora el máximo de todo, el ganador de todo, perdón, el mayor de todos los elementos me toma techo de N medios menos 1. Eso para el máximo. En total tengo N más techo de N medios menos 2. Y esta sería la cota, una cota inferior mucho más ajustada que la que dábamos en delante que era de 2N o algo así. ¿Ya? Entonces ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Eso creo. Sí, profundo. Ya. Porque acá, por supuesto, repito, acá la mitad de estos que están aquí, los que pasan para abajo compiten por ser el menor, pero los que quedan arriba es como que yo vuelvo a ejecutar el... hago otro árbol pero para arriba. Entonces por arriba encuentro el mayor y por abajo encuentro el menor. ¿Ya? Y puedo elegir si quiero con la mitad de los que pierden acá, con los que quedaron eliminados en primera ronda, yo puedo elegir si corro nuevamente el algoritmo al torneo o corro el algoritmo más sencillo que vimos donde antes que toma N- con comparaciones para el... en el peor caso. ¿Ya? En total eso es como dijimos N más techo de N medio menos 2. ¿Bien? Y esto lo pueden dejar expresado así a la pregunta de que sea su compañero. ¿Ya? Ahora si quieren lo acotan aún más y no sé y lo dejan expresado de de otra forma pero con eso basta con eso basta porque está bien reducido ya. Ok. Entonces tenemos estrategia tenemos algoritmo y de eso consiste. Miren hagamos un análisis. Lo más importante en el curso no es el álgebra. Ya eso es algo que se lo hablaron a ustedes en otros asignaturas. Lo más importante en el curso es que ustedes entiendan el análisis lo que se está haciendo. ¿Me entienden? Si ustedes hacen un buen análisis y se equivocan en el álgebra para mí tienen 6 puntos sobre 7 de verdad. Así eso es lo que estoy hablando. Obviamente detalles pues detalles algebraicos no nacemos con cosas que una falta de ortografía horribles no. Ya ok vamos a hacer un análisis suponga que que para encontrar el mínimo y el máximo yo voy a hacer una partición los n elementos los voy a dividir en 4 grupos ya 4 grupos y un elemento puede estar solamente en un puro grupo o conjunto el conjunto A van a van a estar todos los elementos todos los números cierto o todos los competidores todos los tenistas que nunca han competido que no han sido comparados ya es decir al inicio de un torneo están todos en este grupo ya en el segundo grupo el B van a estar los números hablamos de números que siempre han ganado sus comparaciones y ya han jugado ya han sido comparados al menos una vez ya pero siempre han ganado en el grupo C van a estar los números que se han comparado y que siempre han perdido ya nunca han ganado y esto de acá los del B nunca han perdido y en el grupo D van a estar todos los restantes que son los números que han sido comparados y que al menos una vez perdieron y que al menos una vez ganaron ya entonces tenemos que el módulo de A más módulo de B más módulo de C más módulo de C de D es igual a N cierto hay una partición entonces dado esto que está aquí al comienzo cierto tenemos nuestros N elementos si yo yo los formo como una tupla la tupla va a tener los elementos de A la cantidad cantidad de B cantidad de C cantidad de D al comienzo solamente están todos en A cierto porque nunca han jugado nunca han sido comparados nunca han ganado nunca han perdido están todos acá y los otros están vacíos o tienen cero ya y un algoritmo correcto debe llegar a formar esta tupla en B tiene que haber uno solo un solo elemento que siempre ganó en C tiene que haber uno solo un solo elemento que siempre perdió ya el ganador por abajo y el ganador por arriba como lo veíamos en el árbol y en D están los N menos dos restantes elementos cierto o ganaron o perdieron al menos una vez ok eso se tiene que llegar así por tanto si queremos determinar la cantidad de comparaciones que nos cuesta desde aquí a llegar acá sabiendo los algoritmos que tenemos teniendo el algoritmo del torneo podemos hacer lo siguiente cierto al principio están todos los elementos acá cierto y no hay comparaciones cero comparaciones después si si yo quiero determinar o sea yo quiero dividir los elementos cierto para encontrar por la mitad con una mitad el menor y con la otra mitad el mayor entonces tengo que hacer ejecutar la primera ronda cierto donde queda la mitad la mitad sobrevive y la mitad queda eliminada ya estas son la mitad de los ganadores y la mitad de los perdedores entonces hay N medios comparaciones cierto esto que está acá ya acá están los N medios y acá van a quedar N medios N medios comparaciones bien ahora yo voy a tomar estos N medios que están acá que son los que ganaron por un lado y voy a tomar los N medios que están acá que son los que perdieron y voy a ejecutar algoritmos distintos ya o instancias distintas perdón y voy a llegar a esta tupla con los que están acá es decir de estos N medios voy a seguir ejecutando el algoritmo torneo hacia abajo y voy a llegar a un campeón ya N medios que son los que quedaron eliminados la primera ronda y N medios menos 1 que son los que quedaron eliminados en las otras etapas del torneo cierto y eso me da N por supuesto ¿cuántas comparaciones tengo acá? corremos el algoritmo óptimo por ejemplo o el mismo algoritmo torneo es N medios menos 1 recuerden que el óptimo toma para N elementos N menos 1 si aquí tengo N medios elementos porque estoy poniendo esto de acá solamente N medios entonces va a ser N medios menos 1 ¿ya? eso bueno esto igual deberían tener techito acá pero no lo puse porque se confunde mucho ahora esto es para el ganador ¿cierto? y esto es recíproco y para el perdedor ¿ya? entonces ahora yo tomo acá los N medios que perdieron ¿cierto? los que quedaron eliminados y con esto N medios yo voy a encontrar el peor de todos es decir el número mayor ¿ya? el peor de los peores porque noten no, no nada que ver encuentro el mayor de todos entonces también con N medios menos 1 comparación entonces noten que aquí ya tengo el menor y tengo el mayor y he ejecutado todas las comparaciones en total esto lo junto ¿cierto? y voy a tener esta tupla encontré el menor encontré el mayor y hay N medios por decirlo mediocres que perdieron al menos una vez y que ganaron también al menos una vez ¿ya? y la sumatoria de esto ¿qué me da? me da N medios con este análisis acá está la N medios comparación desde ahí estos dos de acá N medios más N medios una va a ser piso otra va a ser techo ¿cierto? menos 2 y eso en total es menor o igual a 3 N medios menos 2 ¿ya? que es lo que hubiésemos eh tenía que haber hecho acá por ejemplo si hubiésemos seguido desarrollando esto que está aquí me hubiera dado lo mismo 3 N medios menos 2 ¿ya? y esta es la cuota y esta es una cuota que noten que es mucho mejor que la 2 N menos 3 porque aquí tenemos 1,5 N menos 2 ¿ya? y tenemos aquí un algoritmo para encontrar mínimo máximo obviamente tienen que ver ciertas salvedades y ciertos ajustes porque yo de alguna manera tengo que identificar mi arreglo quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores para poder seguir ejecutando eso ¿cierto? entonces pero se puede se puede entonces acá hay una forma bien ¿está claro este análisis que está aquí? profe dígame ¿por qué el ganador salió del conjunto D? ¿sabes lo entendí? ¿por qué para que haya un 1 se le restó el 1 el menos 1 al N medios de D pero no sé por qué salió de ese conjunto el ganador analicemos desde analicemos de pasar de esta tupla a esta tupla acá yo tengo N medios jugadores o números ¿cierto? números que que son menores que los N medios que perdieron la primera ronda ¿cierto? los N medios que ganaron la primera ronda es decir yo tomo estos elementos que están acá esos aquí no los toco esos siguen ahí esos siguen ahí ¿ya? esos siguen ahí pero estos que están acá yo sigo ejecutando hacia abajo y yo sé que uno solo de ellos va a ser el campeón y el restante van a perder en el transcurso y quedan en este grupo ¿por qué? porque primero habían ganado recuerden que N medios habían ganado la primera fase la primera ronda la habían ganado pero después perdieron por tanto están en el grupo D de los que han ganado y han perdido ¿cuántos fueron los que ganaron y perdieron? N medios menos uno porque N medios eran los que ganaron la primera ronda uno solo de ellos llegó a ser campeón es decir siempre ganó 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 uno solo de ellos y el resto N medios menos uno quedó acá ¿se entiende? o sea sí sí tengo sí tengo que estudiarlo más más ya lo mismo con el caso acá yo tomo los N medios que perdieron en la primera ronda y yo voy a hacer como un árbol hacia arriba ahora ¿ya? si ven acá la slide acá yo tomo los que perdieron acá y hago el arbolito hacia arriba hago el arbolito hacia arriba hacia arriba perdón y voy a llegar a un solo perdedor de los perdedores por decirlo así que siempre va a perder 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 ¿ya? y hago el mismo análisis tomo acá los N medios que perdieron la primera ronda y los sigo enfrentando en llaves ¿qué va a pasar? que de estos N medios si tomo esta tupla y de aquí llego acá estos que están acá no los tocos ¿cierto? esos que están ahí no los tocos que solo quedan ganados y de estos que están acá uno solo este uno solo va a quedar ahí va a seguir perdiendo 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 y va a ser el perdedor de los perdedores pero el resto entre ellos van a ir ganando y perdiendo ¿ya? van a ganar alguna vez ¿ya? y el mismo caso si se entiende de aquí acá lo acá es reciclo bien ok entonces tenemos que la cota del problema es 3N medios 2 3N medios menos 2 ok ahora miren supongamos que yo les pida no encontrar no encontrar máximo sino que encontrar el mínimo y el segundo mínimo ¿qué podríamos hacer ahí? podríamos un algoritmo sería lo siguiente ejecuto cualquiera de los dos algoritmos óptimos y encuentro el mínimo ¿cierto? en N menos 1 comparaciones con los N menos 1 elementos que quedaron yo vuelvo a correr el algoritmo para encontrar el mínimo otra vez y eso me da 2N menos 3 comparaciones ¿ya? pero ¿se podría hacer mejor con el algoritmo del torneo? por ejemplo si ustedes ven acá preguntan si este es el mínimo entre todos estos elementos que están acá ¿dónde podría estar el segundo mínimo? en esta gráfica que ven aquí en este arbolito alguien que me diga ¿dónde podría estar el segundo mínimo? ¿en qué parte? los que están arriba de él ¿aquí dice usted? sí eso ¿seguro? por ejemplo se lo pongo así ¿qué le gusta a usted ¿el fútbol o el tenis? tenis ya tenis supongamos que hoy en día los dos mejores tenistas son Nadal y Djokovic ¿ya? y nadie puede dudar de eso ya son los dos mejores ¿qué pasa si los enfrento a los dos en la primera ronda? uno de ellos va a ganar y va a ser el campeón ¿cierto? claro ¿y el segundo mínimo ¿en dónde va a estar? no va a estar acá en la final va a estar en la primera ronda ¿se entiende? sí 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 entonces ¿dónde podría estar el segundo mínimo acá? o sea acá está el mínimo de todo el segundo mínimo ¿dónde debiese estar o podría estar? ¿alguien me puede decir? ¿en NMX? ya pero a ver ¿de qué manera yo puedo rastrearlo aquí? si yo sé que este es el menor de todo ¿de qué manera yo puedo rastrear el segundo menor? porque miren otra pista otra otra condición el segundo mínimo cumple lo siguiente cada vez que se enfrenta gana con su rival a menos que sea el campeón ¿cierto? o sea si ganó Nadal entonces yo digo yo no sé dónde está Djokovic pero yo sé lo siguiente que Djokovic este tenista Djokovic cada vez que juegue va a ganar a menos que sea con el campeón que era Nadal supongamos ¿cierto? entonces buscamos el que haya ganado hasta que se encontró con el ganador ese punto hasta que se encontró ¿cierto? entonces lo podemos ver así miren lo podemos ver así acá está el ganador supongamos que el ganador estaba qué sé yo ahí este ganador le ganó a su rival acá este ganador le ganó al rival acá este ganador le ganó a este rival acá y este ganador le ganó al rival acá y salió campeón ¿ya? por tanto los que perdieron con el ganador ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 ¿ya? no son N medios entonces el segundo menor necesariamente tuvo que haber perdido con el campeón no hay ninguna otra posibilidad ¿se entiende? por tanto ahora teniendo esta información ¿cuánto me costaría encontrar el segundo menor? ¿N cuartos? si tengo no no es preciso si tengo que solamente sobrevivieron 4 este 4 con respecto a este N ¿qué número representa? ¿cuántos elementos de los N perdieron con el campeón? ahora N de los N de los N jugadores ¿cuántos perdieron con el campeón? ¿para cualquier N? ¿Log 2 de N? ¿Log de N? ¿cierto? bien entonces miren yo sé que los N hablemos del techo de los N rivales son los que perdieron con el campeón por tanto entre estos está el segundo menor y simplemente yo ahora corro el algoritmo el algoritmo óptimo que tenemos inicialmente para determinar el segundo menor y y entonces la cota inferior del problema va a ser los N menos 1 ¿cierto? de llegar al campeón más los N o techo de los N menos 1 para encontrar el segundo menor y me da eso N más los N menos 2 y eso sería el costo de encontrar el menor y el segundo menor por supuesto yo tengo que tener una estructura que me permita ir guardando los perdedores los ganadores a un lado y al otro lo mismo con el algoritmo al torneo ¿se entiende? ¿alguien tiene alguna duda? Profe yo tengo una consulta por ejemplo si es que el X1 es un 1 el X2 es un 2 y de ahí la parte del X9 es un 3 entonces el 2 ya es mayor que el 1 entonces va a quedar eliminado al tiro y el X3 va a pasar hasta el final y ahí no se compararía el X3 con el digo el 3 con el 2 ¿no? No pues a ver si este fuera 1 y 2 y acá está el 3 Sí y ahí el X9 fuera ganando el 3 y al final se queda comparar el 1 con el 3 Acá pasa el 1 Sí Ya y aquí gana el 3 ¿cierto? Entonces de estos dos va a seguir pasando el 1 acá va a llegar el 1 acá y acá se va a comparar con el 3 y va a ganar el 1 el campeón está por acá yo estoy asumiendo que el campeón está acá este por ejemplo es 0 el campeón puede estar en cualquier parte pero el campeón siempre va a seguir pasando Sí pero ahí el X9 no se terminaría comparando con el X9 ¿no? ¿que sería el X9? No pues no pues para nada es que hay una confusión ¿por qué? porque la idea es lo siguiente es que el segundo menor no puede que era eliminado a menos que se enfrente con el primer menor esa es la cosa si usted pone acá el primer y segundo menor acá el segundo menor que eliminó acá y el primer menor avanzó si usted me pone acá el segundo menor y me pone acá el primer menor entonces se van a enfrentar acá en la final y ahí va a quedar eliminado y va a estar en la ruta que en la ruta campeón o sea el segundo menor tiene que estar en la ruta del campeón porque si no hubiese sido el campeón o no hubiese sido el segundo menor hubiese quedado eliminado con otro y entonces ese otro fue el segundo menor eso bien profe dígame aquí estamos hablando de logaritmo base 2 porque son de dos comparaciones claro muy bien muy bien sí ok bueno otra técnica vamos a pasar a una segunda técnica ya esta es la la técnica acabamos de ver la técnica del peor adversario cierto con el algoritmo del torneo y los ejemplos de lo mínimo máximo ahora vamos a ver una técnica que se llama teoría de la información teoría de la información una disciplina bastante amplia pero no no se asusten no tienen que dominar de eso de ahí solamente usar algunas cositas bueno la teoría de la información se encarga de estudiar y determinar el espacio mínimo que se requiere para representar la información presente en un conjunto en una colección es decir si me viene por ejemplo un gran volumen de datos no todo es información hay datos que no sirven hay datos basura cierto hay datos redundantes hay datos que están repetidos ¿cuánto es la información? a eso se refiere ¿cuántos bits necesito para representar la información? es bien interesante esto pero se usa mucho en compresión ok bueno brindo herramientas para determinar la complejidad de un problema estableciendo cotas inferiores noten cotas inferiores que es lo que queremos nosotros pero a la cantidad de bits o sea son cotas espaciales cotas inferiores a la cantidad de bits necesario que debe emitir un programa para representar los datos de entrada porque esto viene relacionado con lo que se llama la complejidad de Kolmogorov que decían si yo quiero saber si esto es compresible entonces yo tengo que tener que terminar el menor programa el programa más chico en cuanto a texto que me emite esa información que está ahí por ejemplo si es un número aleatorio no existe ningún código que me emita esa secuencia voy a tener que tengo una secuencia aleatoria me la están dando ¿qué programas hacen ustedes para repetir exactamente esas secuencias? no tiene ninguna relación número con otro no les queda otra que imprimir uno a uno los números entonces le queda un programa tan grande como la secuencia pero si por ejemplo a ustedes le pasan un texto por ejemplo que tiene puros uno son n uno al final el n puede ser muy grande pero son puros uno entonces un código que escribe eso es solamente un for ¿cierto? un for de una n ¿cierto? que imprime un uno entonces el programa es chiquitito eso quiere decir que lo que ustedes están escribiendo es muy compresible en cambio en el otro caso de los números aleatorios no es muy compresible a eso va relacionado esto que está acá eso se llama la complejidad con Morov y va con teoría de la información eso como dato nomás ahora nosotros vamos a usar o reutilizar algunas de las técnicas que se usan en el teoría de la información pero para establecer cotas inferiores al número de operaciones primitivas que un algoritmo ejecuta ¿ya? lo voy a transformar o sea ya no va a ser para los bits sino que va a ser para la operación definitiva lo voy a reutilizar en ese caso el principal resultado para eso en el cual se apoya esto es lo siguiente dice que el peor caso para un problema ya nuevamente el logaritmo binario de todas las salidas posibles al problema ¿ya? esto tiene unas explicaciones que son más extensas pero créanme que esto es verdad ¿ya? bueno está la bibliografía también lo pueden ver ahí pero es el logaritmo binario de todas las salidas posibles al problema va a quedar claro con un ejemplo por ejemplo ¿cuánto nos cuesta ordenar en elemento? ¿cuál es la cota inferior? que la conocemos ¿cuánto es? la cota inferior del problema de ordenar en elementos ya pues hay el mismo contesto ¿n? n-1 no ordenar no encontrar el mínimo no encontrar el máximo ordenar n elementos si está ordenado es n ¿no? no el algoritmo óptimo lo vimos en la introducción al curso es n log n n log n es un algoritmo óptimo que ordena n elementos esa es la cota inferior ¿ya? entonces sabemos que queremos ordenar en elementos y a priori esto yo se lo digo entre nosotros ya sabemos que n log n sabemos que tenemos que llegar a eso vamos a ver si esto es verdad esto que está aquí entonces el peor que hace el problema yo sí que tengo que llegar a n log n ahora ¿cómo yo expreso esto que está acá? logaritmo en base 2 ¿de qué? ¿cuántas son todas las salidas posibles a ordenar? ¿cuántas salidas posibles hay? si yo quiero ordenar tres elementos ¿cuántas salidas posibles hay? a, b y c que me queden a, b y c que me queden a, c, b ¿cierto? que me queden b a, c b, c, a o que me queden c a, b y c b, a ¿cierto? son todas las salidas posibles ¿eso qué es lo que es? factorial ¿cierto? por tanto esto si yo quiero reutilizar eso todas las salidas posibles a ordenar n elementos es logaritmo binario de n factorial ya que existen n factorial formas posibles distintas de ordenar una colección de n elementos ¿ya? suponiendo que están cualquier son cualquier elemento cualquier tipo de elemento que se puedan ordenar por supuesto ¿ya? entonces ¿cómo llego de esto acá a lo que nosotros conocemos que es n log n? ahora solamente álgebra ¿ya? vamos a demostrarlo ¿ya? determinamos este valor primero sabemos que log n ¿cierto? n factorial perdón el logaritmo es logaritmo de la multiplicación ¿cierto? desde 1 hasta n y logaritmo de la multiplicación ¿cierto? es la suma de los logaritmos ¿cierto? esas propiedades de logaritmo los de 1 más los de 2 más los de 3 más los de n ¿cierto? ya ahora esto que está acá yo lo puedo acotar superiormente voy a acotarlo primero superiormente por lo siguiente yo sé que lo 1 es menor o igual que los n los 2 también es menor o igual que los n los 3 también es menor o igual que los n los n es menor o igual que los n por tanto esta suma es menor o igual que la suma de de todos estos logaritmos y eso que está ahí es n los n ¿ya? por tanto sé por una parte que el logaritmo de n factorial está acotado superiormente por n los n ¿ya? es n los n ¿de acuerdo? eso ¿quedó alguna duda con eso? ¿no? ya estamos todos siguiendo perfecto ahora vamos por el otro lado también yo sé que los n ¿cierto? que es la suma de los logaritmos yo los voy a escribir de esta manera yo voy a separarlo voy a escribir los 1 los 2 ¿cierto? hasta la mitad ¿cierto? hasta los n medios después sigue los n medios más 1 los n medios más 2 hasta los n ¿ya? está escrito completo pero voy a hacer referencia a la mitad que es los n medios y ahora yo voy a de aquí los 1 los 2 hasta antes de los n medios se los voy a quitar simplemente se los resto por tanto lo que me queda es mayor o sea esta suma es mayor que esto que sobrevivió ¿cierto? porque ahí está los 2 los n medios está ahí el n medio más 1 está ahí el n medio más 2 va a estar ahí hasta los n está ahí pero estos de acá no están por tanto esta suma como estos son puro números positivos es mayor o igual que esta suma que es más pequeñita ¿se entiende? se tienen que entender eso para que entendamos lo siguiente ¿se entiende? ya bien ok entonces está esto que está acá es una cota superior a esto que está aquí ¿cierto? y esto lo puedo escribir de la siguiente manera noten lo vuelvo a cotar esto esto sigue siendo mayor que esta suma ahora el n medio del más 1 el más 2 el más 3 hasta el más n medio se los quito también como es continuo y es creciente el logaritmo ¿cierto? entonces yo digo que esto que está acá es mayor que esta suma que está aquí solamente dejo los n medios y todo lo que le estaba sumando al n medio se lo estoy quitando ¿ya? por tanto necesariamente esta suma que está acá es mayor o igual que esta suma que está aquí ¿de acuerdo? ¿sí profesor? sí eso ok entonces esto de aquí ustedes lo pueden ver inmediatamente es n medios log de n medios no son n son n medios elementos que de cada esta suma son n medios recuerden que de n medios desde aquí adelante nomás contamos por tanto hay n medios sumándose n medios log de n medios quiere decir que esto que está ahí bueno y esto se puede escribir como escribamos de otra manera separemos este es proveedor del logaritmo el logaritmo de división el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador por tanto me queda n medios log n menos n medios logaritmo de 2 ahora esto que está acá yo sé que es positivo n medios log 2 es positivo ¿ya? le estoy restando algo positivo por tanto yo digo que es mayor o igual me quedo solamente con el primer término un medio n log n noten una constante n log n esto es mayor que una constante n log n por tanto también es omega de n log n es orden de n log n y es omega de n log n por tanto es tita de n log n ¿de acuerdo? entonces hemos llegado a que la cota inferior para ordenar n elementos cuando mi algoritmo se basa en el número en comparaciones entre elementos donde esas son las operaciones primitivas la cota inferior entonces es tita de n log n que es lo que conocemos de la literatura ¿ya? y es lo que nos aseguraba también esto que está acá bueno eso ya entonces eso es teoría de la información bueno hay más cosas acá hay un ejemplo ¿ya? un ejemplo sencillo si yo quiero ordenarte elementos ¿cierto? entonces comparo los dos primeros por ejemplo a con b ¿ya? después comparo b con c y esto se llama un árbol de decisión ¿ya? un árbol binario solamente tiene a la izquierda los sí y a la derecha los no si a menor que b entonces me voy para acá comparo b con c porque yo sé que a es menor y si b es menor que c entonces yo sé que el orden es abc me tomé dos comparaciones una dos pero si b no es menor que c te voy a comparar a con c y dependiendo del resultado va a ser acb o cba ¿ya? en el fondo las hojas son las áreas posibles ¿cuántas son? una dos tres cuatro cinco seis para tres elementos eso es logaritmo de tres factorial logaritmo de seis que es tres ¿ya? tres comparaciones techo ¿por qué? porque en el peor caso estoy diciendo que yo voy a tomar tres comparaciones como mínimo ¿ya? pueden resolverse con dos por supuesto pero estamos viendo el peor caso ¿ya? siempre en el peor caso en el peor caso mi peor adversario siempre me dice me esfuerza hacer una comparación más a llegar al final a la última hoja la hoja más profunda de mi árbol de decisión ¿ya? eso ¿ok? era un ejemplo ¿ya? bien esto se lo voy a subir ahora y vamos a ver lo que viene ahora esta es cortita así que la alcanzamos a ver aquí está ese vela ¿la hay cierto? la otra técnica se llama reducción de problemas ya quedan algunos minutos así que vamos a alcanzar a verlo ya en diez minutos me demoro la reducción de problemas consiste en que yo tengo un problema conocido y un problema desconocido y cuando yo quiero resolverlo yo a veces puedo hacer lo siguiente y se hace mucho en un algoritmo yo reduzco el problema desconocido al problema conocido y resuelvo el problema conocido para obtener la respuesta del problema desconocido eso es lo que se suele usar ¿ya? por ejemplo aquí hay un ejemplo podríamos reducir el problema de encontrar los elementos repetidos de un arreglo supongamos ¿qué es un problema desconocido? yo quiero encontrar cuántos elementos repetidos hay en un arreglo un arreglo de enteros entonces ¿qué es lo que hago? primero voy a ordenar el arreglo con un algoritmo conocido y luego con un recorrido lineal siempre voy a imprimir los elementos consecutivos que están repetidos ¿ya? porque yo sé que si el arreglo está ordenado los elementos repetidos están consecutivos entonces he resuelto el problema de determinar los elementos repetidos mediante la ordenación ¿ya? el ordenamiento ¿ya? es un ejemplo de reducción y se va a cumplir lo siguiente el problema desconocido que el problema P la cuota inferior va a ser igual al costo de transformar la entrada del problema desconocido al problema conocido que vamos a llamar R sub N más las cantidad de veces las M cantidad de veces que fue necesario ejecutar el problema conocido porque a veces el problema conocido se ejecuta más de una vez como en el caso de lo mínimo y lo máximo a veces tenemos que ejecutarlo más de una vez ¿ya? y eso va a ser la cuota inferior del problema desconocido supongan que tienen eso ¿ya? entonces si se tiene la cuota del problema conocido entonces se puede determinar la cuota del problema desconocido y eso es lo que vamos a hacer ahora ¿ya? y esto se interpreta así de la siguiente manera el costo de P es igual al costo de la transformación o reducción ¿cierto? de P a Q más las M veces que fue necesario resolver Q más el costo final que es de de la transformación de la respuesta que es del problema conocido al problema desconocido que asumimos nuevamente también que toma RDN ¿ya? esos costos generalmente son pequeños son costos lineales porque si yo quiero resolver un problema mediante otro problema la idea es que transformar la entrada de mi problema desconocido a mi problema conocido no me cueste tanto no es ser algo demasiado caro o demasiado costoso porque si no no tendría sentido ¿ya? bueno eso es con reducción de problemas ahora para cuotas inferiores se hace algo un poquito distinto miren vamos a suponer lo siguiente sean P y Q sean P y Q problemas bien definidos donde Q es un problema ya conocido que tiene una cuota inferior de omega g de n no sé cualquier valor si ordenamiento va a ser ustedes saben omega de n log n ahora a pesar del proceso clásico que vimos en la slide anterior de la reducción de problemas para determinar cuota inferior se hace el proceso inverso se hace lo siguiente suponga que es posible reducir el problema conocido Q al problema desconocido P voy desde Q voy desde Q a P no de P a Q de un problema conocido a uno desconocido ya mediante un proceso de reducción que toma o chiquita de GDN que me está diciendo que es menor que resolver el problema mismo para que tenga sentido la reducción y sea valida la cuota también ya es decir el costo de la reducción es menor que el costo de Q ya ahora también es posible luego una vez que esté resuelto el problema procesar la salida de P y obtener la respuesta para Q ya en un tiempo o chiquita de GDN ¿qué pasa ahora? que el costo del problema conocido en el peor caso va a ser igual al costo de la transformación más la cota inferior también del problema desconocido ¿qué está diciendo eso? si o se puede interpretar de otra manera si Q se resuelve mediante P un problema conocido se resuelve mediante un problema P desconocido entonces el problema desconocido es a lo menos tan difícil como el problema conocido por esta ecuación ¿ya? si Q lo resuelvo no, repito si Q lo resuelvo mediante un problema desconocido P entonces yo sé que la cota inferior de ese problema P o ese problema es a lo menos tan difícil como Q ¿ya? porque si no sería una contradicción y podemos asegurar lo siguiente que la cota inferior de Q es también cota inferior de P ¿ya? por lo anterior ¿cierto? una implicancia o dicho de otro modo el problema desconocido P no puede ser más fácil que el problema desconocido Q ¿ya? porque si fuese más fácil yo estaría rompiendo la cota la cota inferior de Q en el peor caso no puede ser más fácil si yo de Q que mi problema conocido que yo sé que toma costo un costo ya determinado resolverlo no se puede menos que eso yo fácilmente lo llevo a un problema desconocido y este problema desconocido lo resuelvo fácilmente también es una contradicción entonces quiere decir que mi cota no es válida asumimos que mi cota está bien determinada ¿ya? eso está diciendo acá ¿se entiende lo que estoy diciendo chicos? ¿dudas? es más un tema de lógica ¿perdón? es más un tema de lógica claro esto es mucha lógica de hecho los que son buenos en cálculos generalmente son buenos en esto porque cálculo también es mucho análisis mucha lógica bueno continuamos quiero terminar con un ejemplo de esto que está acá para que les quede claro y es bien sencillo el ejemplo supongan que yo sebo calcular el convex hull el convex hull en dos dimensiones ¿ya? yo tengo los puntos en el plano el convex hull si no lo conocen es 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 la envoltura convexa que envuelve a todos los puntos del conjunto es como si yo tengo todos estos puntos que están acá y yo hubiese abriese un elástico grande y lo suelto entonces el elástico toma la forma del convex hull ¿ya? es un polígono convexo es decir que si yo trazo una recta dentro de este polígono ese segmento de resta está totalmente contenido dentro del polígono eso es la definición de convexo ¿ya? ¿se entiende? sí creo bien entonces supongan que yo tengo un algoritmo A que determina el convex hull en dos dimensiones ¿ya? en un sentido antihorario me lo da en sentido antihorario es decir me da estos puntos ordenados este después ese 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 como por ejemplo el algoritmo de Graham ¿ya? el algoritmo de Graham lo pueden ver acá está en Wikipedia cómo funciona si lo quieren ver pero no sabemos cuál es la cota inferior del problema del convex hull supongamos que no tenemos idea pero tenemos un algoritmo que lo resuelve porque yo tengo el costo del algoritmo pero el costo del algoritmo no necesariamente me da la cota del problema ¿ya? yo quiero la cota del problema entonces vamos a usar esta reducción vamos a hacerlo con el ordenamiento ordenamiento es un problema conocido ya y sabemos cuál es la cota lo determinamos delante ¿cierto? que era n los n ¿ya? entonces tenemos que esta es la cota de ordenamiento y cómo yo relaciono el ordenamiento con el convex hull ¿ya? y eso es lo que vamos a ver ahora suponga que queremos ordenar una un arreglo de números tengo n números los quiero ordenar ahí están mi n datos pero lo voy a hacer mediante el convex hull de la siguiente manera primero voy a hacer la transformación de mi algoritmo conocido a mi algoritmo desconocido y esta transformación es la siguiente yo voy a formar de mis n enteros supongamos que son enteros o reales n enteros yo voy a formar n puntos en el plano de la siguiente manera x1 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 al cuadrado x2 x2 al cuadrado y x3 x3 al cuadrado y xn xn al cuadrado ahí está mi n punto es decir la coordenada x va a ser el punto y la coordenada y va a ser el cuadrado del punto del entero ¿ya? y esto se hace en un tiempo lineal ¿ya? y noten que orden n es más chiquitito que orden n que es el costo del ordenamiento tiene sentido entonces se hace en orden lineal porque es solamente una multiplicación por cada uno de los n elementos ¿bien? esa es la eso después ejecuto el comenshool con el algoritmo conocido que tengo por ejemplo graham-scam ¿ya? y finalmente como graham-scam me lo da en sentido antiorario yo recorro lo que me da graham-scam recorro esto que está aquí esto me arrojó me arrojó graham-scam lo recorro y voy obteniendo los puntos ¿ya? es decir orden lineal también de vuelta ¿ya? ¿cómo se ve eso? se ve de la siguiente manera tengo mi n datos a ordenar y están acá desordenados en cualquier parte por ejemplo acá está x1 supongamos este x1 y ese es x1 al cuadrado acá puede estar x2 ahí está x2 al cuadrado acá puede estar xn y ahí está xn al cuadrado noten que si yo tengo puntos cuadrados de hablemos de números enteros por ejemplo los cuadrados toman esta forma ¿cierto? se forma como esta curva así si yo le calculo con vescula esto ¿qué es lo que me da? me da esto que está aquí precisamente la unión de eso no hay ningún punto dentro se incluyen a todos los puntos y como tengo un algoritmo que encuentra el conveshull el de grahanescam entonces ah él me dice este el primero este el segundo este el tercero en el conveshull porque te lo dan en sentido antiorario ah como me dio este el primero entonces yo lo recorro y aquí está el menor me dio después este el siguiente acá está el segundo menor el tercer menor y el cuarto menor ¿se dan cuenta? que resolviendo el conveshull yo puedo ordenar ¿ya? eso es un ejemplo de reducción ahora por lo tanto podemos concluir que calcular el conveshull en dos dimensiones es a lo menos tan difícil como el problema de ordenar una secuencia de números y teníamos esta ecuación ¿cierto? el costo de ordenar el problema conocido es de la transformación tanto ida como vuelta más el costo del desconocido que es conveshull y me da que llevando esto para allá el costo del conveshull es omega de n log n menos orden n y por tanto el costo del conveshull no puede ser menor que el costo de ordenar ¿ya? y eso es y así podemos acotar que el costo del conveshull es omega de n log n eso y con ese ejemplo quedamos listos para el día ¿se entendió chicos? ¿alguna duda con la clase de hoy? ese silencio no sé qué me dice a veces y está todo en algún momento vamos a ver el conveshull acá está el lien si lo quieren pueden ver no no es necesario que que sepan el algoritmo no es necesario pero que conozcan el problema sí miren voy a hacerle clic acá acá está el conveshull acá están los genes entonces graham scan que va haciendo va determinando el conveshull así por parte al final tiene que llegar a la envoltura de todo eso y lo hace porque va encontrando primero los elementos acá encuentra los mayores los que están más arriba y le va calculando es un algoritmo iterativo va determinando el conveshull pero hay mucho algoritmo y hay uno más sencillo que otro graham scan es uno de los más sencillos que pero así encuentra el conveshull entonces usted ve que va determinando los elementos en sentido antihorario y eso es lo que nos sirve ahí termina el conveshull en sentido antihorario y como lo hice en sentido antihorario yo puedo usar eso ¿para qué? para encontrar los elementos que están acá porque yo les traigo solamente la raíz cuadrada y obtengo el dato de hecho no tengo que extraer la raíz cuadrada porque lo tengo en la coordenada de X tengo X coma X cuadrada ¿dudas? ¿no hay más dudas chicos? bien vamos a dejar la clase hasta acá subo la guía ahora subo estas dos slides que están pendientes bueno las que les quedé muy ya y nos vemos en la próxima clase ya chicos que estén bien cuídense chao profe chao profe chao profe gracias chao 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 chao